Te llamo cuando te necesito, mi corazón está ardiendo Tú vienes a mí, vienes a mí, salvaje y furioso Y cuando vienes a mí, me das todo lo que necesito Me das una vida de promesas y un mundo de sueños Hablas el lenguaje del amor como si supiera lo que significa Y no puedes te armar Toma mi corazón y fortalecelo, nene Eres simplemente el mejor Mejor que todo el resto Mejor que nadie, nadie que hayas conocido Estoy atrapada en tu corazón Colgada en cada palabra que dices Separa no, nene, nene, pero prefiero estar muerta En tu corazón ver la estrella cada noche y cada día En tus ojos me pierdo y me abandono Mientras estoy aquí en tus brazos No podría estar en un sitio mejor Eres simplemente el mejor Eres simplemente el mejor Mejor que todo el resto Mejor que nadie, nadie que hayas conocido Estoy atrapada en tu corazón Colgada en cada palabra que dices O separa no, nene, nene Preferiría estar mortal Cada vez que me quejas comienzo a perder control No, 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 no No, no, no